Miren, con un cuchillito vamos a irle quitando toda la pintura que está sobresaída a este tanque de gas. Lo más importante de todo, bueno yo les estoy explicando esto, ¿por qué? Porque vamos a poner un ejemplo, ustedes se dedican a una cosa, pero si quieren iniciar en esto de compra y venta o algo así, cómo rezanar cosas, pues entonces créanme que se van a ganar mucho dinero. Entonces vamos a quitarle todo el resto de pintura, pueden ver, todo, todo el resto de pintura. Lo más que pueda, tampoco van a estar picándole así, no, tampoco, nada más simplemente es la pintura. Lo que se vea feo, tampoco vamos a darle un acabado, simplemente es lo que ya está caído, o sea, es lo que ya está caído. Lo que no está caído, pues no lo voy a quitar, así se va a quedar. O sea, simplemente es como para darle una vistita extra. Yo no le voy a dar un acabado profesional, simplemente es algo como para que, pues no se vea. Obviamente si van a pintar lo que viene siendo un tanque de gas, no recomiendo pintura de aceite, la que es con brocha, para que ustedes me entiendan, o sea, esto también lleva aceite, pero vamos a hablar de pintura que sea de brocha, ¿por qué? Porque esa pintura es gruesa y los que son gaseros ya saben que los pintan así cuando tienen fuga. Entonces no hagan eso, porque luego ya no se los piden agarrar a los clientes. Entonces vamos a pintarlo simplemente con pintura de spray, no vamos a quitar nada, simplemente así. Vamos a pintar primero la parte de abajo, que es la más fea, porque literal en esta parte, pues no está tan mal. Ahorita les voy a enseñar cómo queda por, ya 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 parado, porque ahorita pues sí se ve feo, porque el fondo la verdad está feo. Pero, le va a dar mucha vista, voy a darle un poquito más de retoque, un poquitito, un poquitito. Esto no es un acabado, entonces tranquilo, simplemente es como una capita por encima. Ahora, ahorita vamos a seguir, voy a darle vuelta y vamos a seguir. Bueno, ahora sí. Entonces, ya está volteado, vamos a darle un retoque. Ustedes observan más o menos la distancia de mi mano y del tanque. Son aproximadamente 20 centímetros de distancia. Y pueden ver, va cambiando bastante el semblante, incluso esta parte de aquí de amarillo, sí se lo voy a dejar. En un momento voy a pintar alrededor, porque ese amarillo le da buena presentación. Pero ustedes pueden ver cómo está, ah, cómo está por acá, entonces. Y este tanque está bueno, simplemente el este tanque pues está feo y pues al estar todo despintado. Si alguien te lo quiere comprar, pues no te lo compra tan caro, como si se lo pintas. O sea, no es un acabado profesional, como les digo, porque en este caso, bueno, lo único malo que cuando lo estás picando, es que si tú le picas de más, lo puedes lastimar. O ya después de cierto tiempo, se le puede hacer una fuguita. Y esta pintura no es especialmente nada más para el hecho de que se vea mejor, sino para evitar que se esté oxidando. Pero no lo pueden pintar con pintura de brocha, porque los gaseros, bueno, en mi caso es para venderlo. En su caso, pues ya sea que sea su tanque, cómo pintarlo sin que tengan problemas después con el gasero de que no se los quiera aceptar. Entonces, para pintar un tanque de gas, procuren pintarlo con pintura de spray. Así lo piden pintura en secado rápido. ¿Por qué? Porque es mucho mejor, más fácil. Y pues la verdad queda mejor. Y ya si ustedes le ven una buena viejita, pues les va a quedar mejor. Pero pues pueden observar. Yo al menos, a mi parecer, no lo veo feo. Se vería feo, pues sí, un poquito. Pero la verdad, para mi gusto, quedaría perfectamente así. Esto no lo voy a pintar, sí tiene un poquito de óxido, pero pues lo normal. Entonces, pues queda perfecto en estas condiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!